Gracias, presidente. ¿Qué opinión le merece la señora consejera de Empleo a la sentencia en la que obliga a la Junta de Castilla y León a restituir en su puesto al gerente del Servicio de Empleo de Ávila, cesado al llegar usted a la consejería? Gracias. Para contestar, tiene la palabra la consejera de Empleo e Industria, la señora Amigo Piquero. Le repito lo mismo que a su compañero de bancada. Yo no hago valoraciones. Las sentencias o se recurren si no se está de acuerdo o se acatan. En este caso, además, que tiene que ver con una cuestión formal, lo que va a hacer la Junta de Castilla y León es acatarla. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de réplica, tiene la palabra el señor Hernández Alcojón. Gracias, presidente. El 20 de junio de 2020 se publicaba en el bocil el cese del puesto del gerente provincial del Servicio de Empleo en Ávila, una decisión, señora consejera, tomada por usted y nada más ser nombrada consejera. El motivo de este cese, justo al de otras provincias, según sus propias manifestaciones, no fueron la pérdida de confianza basada en argumentos como dar un nuevo impulso a la consejería porque iba a venir un volumen de trabajo enorme por los ERTEs derivados de la pandemia. Pues bien, la justicia ha arrojado claridad al grotesco episodio vivido en esa consejería ante el hecho de las componendas que ocultaban la misma. En primer lugar, desde el juzgado contencioso administrativo de Ávila, se daba la razón al funcionario, obligando a la Junta a restituirle en su puesto de gerente por falta de motivación en la pérdida de confianza en que se basó el cese. Y, por otro lado, en un san segunda sentencia, donde se le da la razón en que, de forma provisional, se le debía haber adscrito a un puesto de trabajo del mismo nivel que tenía y no inferior, como así sucedió, quizás para no adscribirle a la plaza que en aquel entonces había vacante y que era la de jefe del Servicio Territorial de Industria. Unos ceses que, no olvidemos, protagonizaron en primer capítulo de una crisis de esa consejería de usted, de empleo, cuyo prólogo fue la dimisión del entonces consejero, el abulense Germán Barrios, que dio un portazo harto de injerencias y presiones y no muy contento con la deriva política del Gobierno autonómico PP Ciudadanos. En el caso de Ávila, la Junta trató de dar apariencia de normalidad, pero tras leer el fallo judicial objeto de esta pregunta nos encontramos que detrás del mismo estaba lo que ya sospechábamos, la arbitrariedad de usted, señora consejera, para rodearse de personas afines. La decisión también escondía otro propósito, no dejar en la estacada a miembros de Ciudadanos y próximos al sector del señor Igea que se quedaron compuestos y sin novio tras el fiasco electoral de las elecciones generales. El problema es que el cese se firmó contraviniendo la normativa, como ha ratificado el TSJ, que ordena además restituir al gerente provincial y abonarle los salarios dejados de percibir en el tiempo transcurrido. La sentencia determina que el cese ni estaba motivado ni contaba con informes que hablaran tal decisión. Es decir, la consejería de Empleo estaba al servicio de los intereses partidistas de Ciudadanos, echando por tierra a lo que ustedes dijeron cuando vinieron a la política, la de la regeneración democrática. Lo comprobamos además los españoles en Andalucía, donde se taparon la nariz para pactar con el PP y con la ayuda de Vox acabar con el llamado régimen socialista. Pero, hombre, no hicieron lo mismo cuando llegó Castilla y León, no acabaron con el régimen popular. Desde luego que Ciudadanos es digno de estudio en las facultades de ciencias políticas. En definitiva, la justicia no la deja usted en buen lugar, señora consejera, ni tampoco algunos de sus trabajadores, como la gerente regional que abandonó el barco, bien también por las discrepancias tanto con el viceconsejero de Empleo como con usted misma. Y la pregunta que ahora nos hacemos los abulenses. Dice usted que la acata. ¿Qué tiene pensado hacer la Junta para dar cumplimiento a esa sentencia, además de acatarlo? Porque va a ser muy difícil explicar a la opinión pública por qué un capricho de usted, señora consejera, contando con el aval y el apoyo del presidente Mañueco, deja en ridículo a una institución como la que usted representa, merme las arcas municipales, las arcas de la consejería, con el pago de las costas y unos salarios que podrían haberse evitado. Señor amigo, para este viaje no hacían falta estas alforjas. Muchas gracias. Gracias. Para un turno dúplica tiene la palabra la consejera de Empleo y de Industria, la señora Amigo Piquero. Mire, señor Hernández, que hable usted de Andalucía, de verdad, es que no sé cómo no se sonroja. Gracias a que llegaron el Partido Popular y Ciudadanos, se cerraron 80 chiringuitos que no tenían actividad y en las que tenían colocadas a gente del PSOE. O sea, que me está poniendo usted como ejemplo Andalucía. Y no sé si sabe cuántas personas ha cesado Sánchez o cuántos funcionarios desde que entró, entre 3.000 y 6.000. Búsquelo usted y tendrá el caso. En todo caso, mire, comprendo que hacer oposición a un gobierno que está funcionando bien, pues es difícil. De hecho, ustedes que son unos profesionales, porque llevan aquí haciéndolo 35 años, pues tienen que dedicarse a buscar tres pies al gato para criticar al gobierno. Mire, los datos de empleo son buenos, seguimos trabajando para que sean mejores, las crisis industriales se abordan con determinación, estamos modernizando el sistema público de empleo regional, invirtiendo decididamente en las necesidades que demandan ciudadanos y empresas. En este contexto, señoría, comprendo perfectamente que ustedes solo puedan criticar estas cositas, que son un asunto cerrado por la justicia, en vías de acatamiento por la Administración y que responde a una mera cuestión formal. Y mire, las libres de designaciones, por si no lo sabe, estado en el que se encontraba el gerente cesado, están reconocidas y protegidas por la Ley 7.2005, de 24 de mayo, de la Función Pública de Castilla y León. Le voy a leer el artículo 52.2 de esta ley, que dice textualmente. Los funcionarios que hayan accedido al puesto de trabajo por el procedimiento de libre designación podrán ser removidos del mismo con carácter discrecional. La sentencia del TSJ de Castilla y León a la que usted se refiere simplemente precisa para tramitar este tipo de ceses que deben reflejarse los motivos con mayor exactitud y desarrollo. Realmente el tribunal no cuestiona ni el fondo ni la forma, así que no mienta. Únicamente exige, eso sí, mayor motivación en el marco de, le cito textualmente, una línea jurisprudencial cada vez más consolidada en virtud de la cual es cada vez mayor la exigencia de motivación. No tenemos, faltaría más, ningún problema en adaptarnos a esta exigencia jurisprudencial y motivar claramente en el escrito esta situación. En cualquier caso, hay que manifestar que el recurrente, como usted bien sabe, conocía perfectamente las causas y motivaciones de su cese cuando se publicó la orden. En resumen, se procedió a un cese avalado por la ley por cuestiones perfectamente ajustadas a derecho y tratando de motivar la decisión a la persona afectada de la forma más exacta posible. Posteriormente, el TSJ de Castilla y León, sin cuestionar nada de esto, considera que la resolución administrativa debe ser más taxativa y, por supuesto, que nos vamos a adaptar a esta cuestión. En todo caso, señor Hernández, igual que le he dicho a su compañero. Ustedes viven instalados en el drama permanente para evitar hablar de lo importante y le voy a hablar, por ejemplo, de su provincia. Tenemos, hemos aprobado un plan territorial de fomento para Ávila, hemos firmado un plan agroalimentario para Ávila, comprometido un centro de transferencia del conocimiento para Ávila, he invertido un millón de euros en el mercado de abastos, hemos implementado un plan industrial de Nissan en beneficio del empleo y la industria de su provincia, hemos solucionado el problema que había con la Cámara de Ávila que ustedes me preguntaron en este pleno. Eso es lo importante. En definitiva, en Ávila y en toda la comunidad estamos haciendo política de verdad. Me quedo terminando, señora consejera. Sí, presidente, gracias. Algo, señoría, que ustedes parecen haber olvidado porque llevan 35 años en la oposición. Espero que continúen otros 35 más. Muchas gracias. 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 Gracias.